Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de sol. Hoy en este video les voy a compartir esta rica receta de ensalada de quinoa con kel y fruta, nueces, manzana, con una rica salsa de aderezo. Espero les guste. A continuación les digo cómo prepararla. Ok, estos son los ingredientes para mi ensalada de quinoa con esta col rizada o también se le conoce como kel. Ok, aquí tengo una taza de quinoa, tres cuartos de taza de nueces, aquí tengo, pueden usar queso, yo tengo aquí queso, queso feta o pueden usar también queso mozzarella o queso fresco, también. Aquí tengo una manzana roja y una manzana verde, mediana, ok. Y aquí tengo media taza de granberries secas, que son estas. Ok, las granberries. Lo que voy a hacer ahorita, lo primero que voy a hacer es cocinar, coser mi quinoa en dos tazas de agua, con un diente de ajo, un pedazo de cebolla y un pedazo de mantequilla y sal al gusto, ok. Ok, las tengo que lavar primero, la quinoa, ok. Y ya luego las voy a poner a cocinar, a coserse, a que se cosan, ok. Y conforme vaya yo ahí, este, cocinándolas, preparándolas, les voy a ir diciendo, ok, que voy a cortar las manzanas en pedazos pequeños. También voy a picar las nueces, las nueces y la ensalada, la col rizada, la kel, la voy a cortar finitamente, bien finito, lo más que se pueda, ok. Ok, miren, aquí voy a agregar la manzana verde picada. Y la manzana roja, ok. Y voy a agregar también las nueces picadas también aquí, que ya están. También voy a agregar aquí las, las cranberries, ok. Lo voy a agregar aquí, muy bien. Voy a agregar aquí el, el queso, ok. El queso, queso feta. Ok, miren, yo aquí puse media taza de aceite de olivo, ok. Le voy a agregar aquí el, el vinagre, este, balsámico, ok. Son aquí, yo le puse lo de tres cucharadas, que es al gusto también la cantidad que le quieran poner, ok. Y aquí tengo media cucharada de pimienta negra, molida, ok. Lo voy a meter aquí muy bien. Luego le voy a agregar la miel de abeja, que son aquí los de dos cucharadas, de miel de abeja. Ok. Voy a agregar aquí. Este, 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 aderezo, no está tan rico. Ok. Lo voy a revolver aquí muy bien. Que se mezcle todo muy bien. Si hace falta más, este, vinagre, se le puede agregar más. Esto lo voy a probar, a ver qué tal está. Ok. Miren la consistencia. Muy rica. El queso está muy bien. Ok. Y esto, una parte, la mitad de esto, se lo voy a agregar a mi ensalada de fruta. Ok. Miren, yo lo que hice, que lo puse en este frasco, para poder agitarlo muy bien. Ok. Y miren. Eso se puede mezclar todo muy bien. Ok. Ok. Mira, ahora se lo voy a agregar aquí, yo creo que la mitad. O conforme vaya, vea uno que necesita, se le puede agregar más. Ok. Voy a mezclar muy bien. Y una vez que se haya mezclado todo muy bien esto, le voy a agregar la, la col rizada, la kel. Que es más conocida, como la kel. Ok. Voy a agregar aquí. Mire cómo está bien picadita. Sí, como esto es, es un poco, no es tan blanda como la lechuga. Que no necesariamente lo, 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 lo pueden hacer con esto, sino también pueden hacerlo con lechuga, con col morada, o este, arugula, que también sabe muy rica. Ok. Voy a aquí mezclar muy bien. Y una vez que haya mezclado todo muy bien esto, la kel, con la fruta. Si hace falta, le voy a agregar más. Esto del aderezo del vinagre balsámico. Ok. Ok, mire aquí la, estoy mezclando muy bien. Que se mezcle todo muy bien con la, la fruta y la kel. Mira qué rico. Y lo que voy a hacer ahorita, voy a poner la quinoa en un plato. Ok. Voy a servir la quinoa. Ok. Miren, yo aquí ya tengo la quinoa, que ya la serví aquí. Es la cantidad que quieran poner, servirse, o servir. Ok. Y aquí mismo yo voy a poner la ensalada. Encima de la quinoa. Miren, así es como quiera. Esta rica ensalada de quinoa. Con frutas. Está muy rica. Miren, lo pueden servir también este, la quinoa así por encima. O sin quinoa, que nada más así la pura ensalada. La pura ensalada sabe muy rica. Y es muy nutritiva. Para los que estamos a dieta, esto les va a caer especialmente rica. Les va a caer muy bien. Espero les guste. Dale me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube, La Cocina de Sol. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.